Yeah, 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 hey Ayer me acordé de la primera vez De ti sé reír, de cuando te busqué Qué buenos tiempos aquellos Recuerdos muy bellos Cuando te montaste y cambiaste la estación Nada de reggaeton, dame otra canción Baby, lo que tú digas, hey No lo que tú pidas Yo te doy la vida, soy tuyo de por vida Tú mi cumple hacía, tú mi cumple hacía En el cuarto prendiendo, después que te lo hacía ¿Dónde, dónde quedaron esos días? ¿Por qué, por qué? Yo te doy la vida, yo te doy la vida, yo te doy la vida Yo te doy la vida, yo te doy la vida, yo te doy la vida Yo te doy la vida, yo te doy la vida, yo te doy la vida Yo te doy la vida, yo te doy la vida, yo te doy la vida Yo te doy la vida, yo te doy la vida, yo te doy la vida Yo te doy la vida, yo te doy la vida, yo te doy la vida Yo te doy la vida, yo te doy la vida